Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les muestro el atractivas oportunidades, el flyer de atractivas oportunidades, campaña número 25, espero que todavía les sirva. Chicas, miren, hace un año salió esta veladora que es en forma de un santo claus, está preciosísimo, está muy chiquitito, chicas, muy pequeñito está, pero está hermosísimo, así es que yo creo que sí pueden aprovechar, se ve lindísimo. Yo le subí a mi Instagram y se vea bien bonito, Perlita, Perlita Hernández, ella fue la que me dijo, ay, cómo no lo pedí, es que está muy bonito, chicas, pero vean, ahí salió nuevamente, ok, ahora vamos aquí, dice, guarda archiva y organiza libros, objetos, uy, no, chicas, esto está carísimo, como que 500 pesos, no, 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 viene el bra, este que yo le tenía ganas, pero dije, no, se me hace que no me va a quedar, se ve muy abajo, chicas, vean, se ve muy abajo, Puesto, no sé, no, siento que no va a servir, bueno, vamos con el siguiente producto que es un juego de tres bolsas reutilizables con un precio de 45 pesos, carísimo. Estas veladorcitas, igual en forma de rosita, me lo pidió mi tía hace, uff, chicas, estas ya tienen añísimos, tendrán unos 6 años o más que me pidió, sí, unos 7 años, chicas, yo llevo añísimos, llevaba comprando aravela, chicas, 10 años comprando aravela, Entonces, sí, ha de tener unos 7 años que salió esto en catálogo, así normal, mi tía me pidió, chicas, qué delicioso olía, olía canelita, no sé, bien rico y se veían bien bonitas, chicas, están muy bonitas. Ah, sí, miren, aquí dice que tiene manzana y canela, ajá, ajá, sí, 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 pero están caras, ¿no? 100 pesos. Bueno, nuevamente salió esta cremita que la verdad me gusta mucho porque, o sea, te pones, te hidrata las manos y a la vez desinfecta, sí huele a alcohol, entonces a mí sí me gustó mucho. Esas cremitas de abril, ahí la tengo, la que me acabo de llegar. Bueno, esta, pues sí es buena, chicas, sí, y miren, ahorita viene súper baratísima, 16 pesos. Los delineadores de la línea Beauty Milk no se los recomiendo nada, chicas, nada, están pésimos. No, no sé, pigmentan horrible, manchan más que pigmentar, no, están horribles, chicas, los tonos no están muy bonitos. Ok, y esta cosa que yo la verdad nunca lo he probado, así es que no sabría decirles, al igual que este, tampoco lo he probado. Vamos con la siguiente página. Ok, aquí viene este perfumito, que es para caballero, 60 pesos, esta fragancia que es para niña, que si estuviera, siguiera yo comprando, chicas, sí me la pido, vean. Tiene brillitos, ay, qué bonita, pero no, chicas, ya no. Un cepillito, 12 pesos, pluma multifuncional, burbujero, sello y pluma, 30 pesos, esta tacita, 30 pesos. Ay, ese está bien bonito, siempre me gustó, es un lapicero en forma de auto, bien bonito, me gustó mucho. Una pulsera tipo reloj en 10 pesitos, un gorrito 15 pesos, oigan, eso sí está barato. Miren, este sí está bonito, chicas, este sí, si yo tuviera un hijo, pues yo sí se lo compraba. Un cepillito de sirenita, uy, está carísimo, ¿cómo así qué? 85 pesos, ¿no? Chicas, está carísimo. Un jueguito de escolar, 42 pesos, ah, este sticker está grande, chicas, la vez pasada venía en el catálogo, creo que en remate parece, y lo pedí, y sí está grande, ¿eh? Estas cositas 20 pesos, ay, miren, un chupón alimentador, 50 pesos. Se me hace interesante, ¿no? Miren, ahí pones la frutita, y así se lo van comiendo. Está súper bien, chicas, para las que tienen bebés. Para los pañales, porta pañales, las plumitas, 35 pesos, un anillito, una mochilita, ¿no? Es esta cara, chicas, 90 pesos. Esa diadema en 20 pesos. Este me gustó, está bonito. Trae diadema, pasadorcitos y unas liguitas, por 50 pesos se me hizo muy bien. Bueno, el tapete sanitizante ya le bajaron, 190. Siguen aquí estos juguetes, chicas, y le están bajando más. Y esos adornitos son unos stickers, ¿no? Siguen aquí estas cosas. Bueno, vamos con la siguiente página. Siguen más de estas cosas, chicas, estos juguetes. Estas ligas, ay, miren, está bien barato, 30 pesos. Ay, este aceite está horrible, chicas. Bueno, más bien este está mejorcito que el de coco. El de coco, horrible, chicas, horrible. Aceite de cocina, pareció eso. Miren, nuevamente salió este collarcito. Esta gargantilla está preciosa. Bueno, a mí me encantó, chicas, se ve divina, pues. Es de plástico, pero se ve muy bonita. El que usé en mi maquillaje de Katrina, ¿no? Pues este igual no es la gran cosa, ahorita ya le bajaron bastante. Aceite de aguacate. La verdad es que este sí no lo he probado. Aquí dice que repara el daño y evita resequedad, pero bueno, quién sabe. No lo creo. La verdad, esos aceites salieron muy malos. Al igual que esta cosa, según es para pintarte el cabello, chicas, ay, no, mancha horrible. Ni siquiera pinta el cabello, nada más te mancha el cuello, la ropa. Ah, no, no, no. Esta faja, esta faja sí es muy buena, chicas, pero ni está barata. Está al mismo precio que siempre ha costado en el catálogo, así es que no le veo. Ay, miren, yo sí quiero este. Pues sí, pero ni modo. Es un mini ventilador recargable. Ese sí lo quisiera, chicas, pero bueno, ya en otro lado debe ver mejor. Y esa pulserita que igual la quería desde la otra vez. Está bien bonita. 30 pesos. Y muñequita fresita, ya ves que estás por aquí. Este es el que te referías, esta crema de sábila. A esta te referías que salió muy buena. Que te gustó, como quisiera pedirla, chicas, de verdad que quisiera pedirla. Esa cremita de billú también ya me la pedí nuevamente la vez pasada. Sí huele rico, chicas, a mí sí me gusta bastante. Y qué es esto. Lava vajillas. 15 pesos. Te sirve para ver las cosas, dice ahí. Y estos stickers están bien bonitos para tu refrigerador. Están bonitos, 20 pesos. El frutero está barato, chicas, está bien. Vamos con la siguiente página. No, chicas, ya se terminó, ya se terminó. Ok, mis niñas, pues esta es la atractivas oportunidades de la campaña 25.